En entrevista con Noticias del Congreso, la exdiputada y senadora integrante del colectivo 50 más 1, Viva Adamira Gastelum, se refirió al objetivo de la reunión que sostuvieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política. Expuso algunos pendientes. Cosas interesantes presentamos, como el tema de violencia política, que es uno de los lastres que no nos permiten a las mujeres avanzar en el mismo paso que se debiera. Pero también, en mi caso, yo presenté la propuesta de que la paridad llegue a la iniciativa privada, que no solamente quede en lo público. También dio detalles sobre este observatorio ciudadano propuesto por el colectivo 50 más 1, del que forma parte. Se habló, también se habló de un observatorio, de tal manera que le daremos acompañamiento, nos acompañaremos mutuamente con el Senado de la República para muchas iniciativas, como el tema de la economía del cuidado y muchas otras que todavía están ahí pendientes y que requieren de toda la atención, como es el caso de que no hemos alcanzado la paridad en los ayuntamientos. Gracias. Gracias. Gracias.